Con 38 votos a favor fue aprobada la Ley de Ingresos 2011 por cerca de 52.400 millones de pesos. Espera que en estos días llegue la propuesta de la línea de crédito de 2.500 millones de pesos para que se discute en el Pleno el día miércoles. De acuerdo con el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Humberto Aguilar Viveros, se trata de una ley de ingresos histórica que permitirá al próximo Ejecutivo del Estado seguir trabajando en beneficio de los poblanos. Destacó que se tuvo una disminución de 350 millones de pesos respecto al proyecto original propuesto por el Ejecutivo. Escuchamos a Humberto Aguilar Viveros, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Puebla. Como nunca llegamos a acuerdos, a la propuesta que hizo Acción Nacional de disminuir 350 millones de pesos del presupuesto que originalmente propuso el Ejecutivo, quedando el monto en 52.480 y pico. Pero yo considero que es una ley de ingresos en donde, pues obviamente queda en histórico, porque indiscutiblemente esto va a permitir que el próximo Ejecutivo del Estado tenga las herramientas necesarias para poder seguir trabajando. Gracias.